En este vídeo o ganas mucho dinero o mueres Bienvenidos a Bookshot Roulette Un juego que se ha hecho super famoso en el último mes Que básicamente se trata de que vamos a visitar a un demonio Y vamos a jugar ruleta rusa con él O sea, básicamente va a haber una escopeta en el medio Y nos vamos a tener que disparar uno al otro Y solo la suerte sabrá si moriremos o mataremos al demonio Bueno, seguramente ya habéis escuchado hablar de este juego Porque estuvo por todas partes en Youtube cuando yo estaba en España Pero bueno, yo no lo he podido jugar hasta ahora Así que vamos a ver, vamos a ver por qué le gusta a tanta gente ¿Qué es esto aquí? ¿Puedo coger? ¡Oh! Consumir pastillas No he recomendado para la primera vez que juegas Eh, pues, es mi primera vez, así que no ¡Gracias! Ah, es como un modo difícil Pone asustado ¿Estás asustado? Ok, vamos Sé que es como de una ruleta rusa Como con un demonio ¿Y dónde estamos? Parece que estamos en un club ¡Oh, señor! ¿Puedo ver? Ah, no puedo ver Bueno, pues seguimos a la siguiente puerta Me gustaría poder como asomarme ¡Oh, my God! Por favor, firma el documento Ponía Ah, es para deshacerme de todas mis responsabilidades Ok, tengo que poner mi nombre Debería poner mi nombre Que esto es como ¡Ah, sí! Dejo que me mates ¿Cómo es esto? Ok, vale Confío en ti Con esa cara que me llevas No sé por qué confío en ti Pero ok Vamos a confiar en el demonio Que seguramente nos va a matar Oh, uno, dos, muerte Como que uno, dos, muerte Dealer E Iker Dealer es como el negociador Ok Oh, my God Vale, he insertado O sea, ¿ha dicho que ha insertado las balas? Yo no he visto cómo ha insertado las balas el peloto Vale, espera ¿Entonces yo qué tengo que hacer? ¿Coger esto? Ok, escopeta Vale, si yo Me pego un tiro a mí mismo Pero no sale ninguna bala Como que salto el turno del demonio Así que vamos a ver Ah, yo ahora elijo ¿A quién quiero disparar? ¿Si al negociador O a mí mismo? Es que no he visto las balas Es que ha enseñado las balas que había Y no las he visto Pero bueno, ok Vamos a dispararle a él Mira, es mi primera vez No me caes bien Con esa cara de pelotudo Que me llevas Oh, my God No había bala ¡No! ¡Qué mala suerte! Me va a matar Se va a disparar a sí mismo ¡Qué suerte tiene el peloto! Bueno Adiós Estoy un poco muerto Ok Vale, vale, vale Estoy empezando a entender Cómo funciona Ah, vale, vale Vale, las rojas son las que matan Ok Tres que matan Y dos que no Ah, y claro No están en orden Así que tú tienes que Adivinar Cuando te toca a ti O sea, literalmente Roleta rusa Que te vas dando con la pistola Y a ver cuando te toca Si te toca, te toca Ahí estás Ok, me toca A ver Hay tres balas rojas Tres balas que pueden matar Sería mala suerte Que cuando te dispare a ti No salga una A mí no me fastidia Vamos Pss No te deberías de poner tan feliz Al disparar a alguien Ok No ¿Te has enfadado? ¡Vamos! ¡Qué suerte tengo! Ok O sea que ahora quedan Dos que hacen daño Y una que no hace daño Así que hay más probabilidad De que le toque al pelotudo La que hace daño Así que le vuelva a disparar a él Mira Oh my god Duala sang Adiós Iker ha ganado Gracias Gracias Ya lo sé Soy increíble Solo por haber disparado A mi oponente Eso es completamente normal Oh Ahora me dan objetos Dos objetos cada uno pone Ok ¿Qué objeto? Oh ¿Qué es esto? ¿Es como un cúter? ¿O qué concha es eso? Vale, ¿qué más? Una lupa Para verle ahí los granos Que tiene el demonio No te joroba ¿Qué concha es esto? ¿Por qué una lupa? Me va a disparar Y yo como no Voy a ser detective O sea, pelotudo Oh, vale Una que mata Y una que no Así que hay 50-50 De probabilidad 50% ¿Me disparo a mí mismo? O sea, ¿qué pasa si uso estos objetos? ¿Qué pasa si uso esto? Oh my Acabo de romper la lupa Ah, vale Esta Acabo de ver que está la que no hace daño Entonces me puedo disparar a mí mismo ¿No? Adiós, mundo cruel Vamos Ok, o sea que la lupa No la uso bien Básicamente la cojo y la rompo Y puedo ver Qué balas hay dentro Vale Entonces ahora sé Que la que está aquí dentro La voy a disparar Y le va a hacer daño al otro Porque es una bala de verdad ¿Qué es esto? Ah, es como una sierra Hace el doble de daño Vale, pues vamos a usarla O sea, literalmente sé Que si ahora le disparo Le voy a hacer más daño Y puedo hacer el doble de daño Con esto Ah, cortas la escopeta Pues ahora es una escopeta Escopeta Ok, adiós Un gusto haberte conocido Si es broma, no Es verdad Le quita doble de daño Genial Ok, de 4 a 2 Muy bien, muy bien Oye Ah, gracias Sí, sí, sí Cuando él me dispare Esté bien larga Para que... Eso es una olfata Dios mío Ah, vale Más objetos ¿Eso es una caja de cigarrillos? ¿Por qué quiero yo una caja de cigarrillos? ¿What? Era como un documento firmado por Dios ¿Una cerveza? ¿Qué ha pasado con el documento firmado por Dios? Vale Dos malas Y dos buenas Ok Como dos que hacen daño Y dos vacías 50% de probabilidad Otra vez Vale ¿Qué hace esto? Como que si te disparan Esto hace que Recuperes una vida O sea, literalmente fumar En este juego hace que recuperes una vida ¡Guau! En la vida real, ¿no? Vale, y la cerveza lo que hace Es que quitas uno de los cartuchos Una de las balas De la escopeta Sea cual sea Así que había Dos malas, creo Y dos buenas, ¿no? Así que vamos a tomarnos la cerveza Y vamos a ver cuál quitamos De la escopeta Vamos Y ahora solo quedan dos buenas, creo Así que me voy a disparar a mí mismo ¿Si no? Ok Ok La verdad es que no me acuerdo Qué cartuchos había ahí dentro Si buenos o malos Pero bueno, creo que son Creo que son los dos buenos No eran los dos buenos Ay, tiene suerte el pelotudo Ok Pues No ha salido como pensaba Pero bueno Vamos a ver Otra lupa Sí, la lupa me gusta La lupa me gusta La lupa me gusta Ok No sé para qué Las voy a usar Pero muy bien Ok Tres malas Y dos buenas Ok Tenemos unas esposas Una lupa Y... Oye ¿Me tomo ahora el cigarrillo Para ver si me añade una vida más? Vamos a hacerlo Venga Es hora Lo siento Quiero tener más vida Ya sabemos que la... Vamos Ok, genial Eso no funciona en la vida real No... Lo intentéis Porque... Bueno Ya me he olvidado Había tres malas y dos buenas Y que... Tienes que concentrarte Vale Pues ya que tengo esto Lo voy a usar, ¿no? Vamos a usar la lupa Venga, la rompemos Somos el... Vale Y hay una mala Así que le voy a disparar Pero antes quiero saber qué hacer Oh, vale Con esto Es como que tengo dos rondas yo Así que si le disparo esta Pero le pongo esto también No se va a poder mover Ah, se lo pone el mismo Ah, ok Es como dámelo Venga, yo me lo pongo Es como ya acepta su derrota Bueno Señor Adiós No sé por qué me hace gracia A ver, es un demonio Ok, no os veo en los comentarios ahí No os quiero ver Escribiendo como Íter, ¿cómo te hace gracia eso? Perotudo Es un demonio Ok Vale, y si ahora tengo suerte Por favor Ah Qué perotudo Me lo iba a hacer a mí mismo, eh Pero... No me atrevo Después de lo corrido En la partida anterior ¿Qué? No, me acaba de expulsar a mí El peloto Ah Me acabas... Me acabas de copiar la jugada, ¿no? Me acabas de... Ah, no Se está haciendo aquí todo un plan maestro El pelotudo Es que se había guardado objetos Adiós Ok Mira, muchísimas gracias Ah Pues nada, eh Venga, y te toca otra vez Este pelotudo tenía un plan entero, eh Para... Esta ronda es increíble Muy interesante, Sina Pues gracias, venga Y me dispara Ahora estamos iguales Ok Perfecto Y con perfecto me refiero a... Me voy a morir Vale, ahora ya, por favor Tienes más gracias O sea que los dos estamos a punto de morir Y no he contado cuántos cartuchos... Vale Creo que había tres malas y dos buenas O sea que estas malas No sé, no me acuerdo Peloto, mira Sabes que te ves para ti Porque si dudo No me ves para mí mismo Y me cago en... No vale No vale Vale, hay que... Hay que intentar jugar Con un poco de inteligencia Ok, vamos a pensar Otra vez tú Muy bien ¿Qué más? Genial Tú me encantas La sierra me encanta Vale Tres malas Y tres buenas Jiker, lo vas a recordar No es tan difícil, hijo mío Venga, vas a la universidad, ¿ok? 50% de probabilidad Estamos a punto de morir Así que... Es que tiene cigarrillos el peloto O sea, es que no No me voy a arriesgar Te vas a poner las esposas Voy a cortar la concha esta Y te voy a disparar Con todo lo que tengo, peloto Como si es una buena Te va a llegar el aire ¿Ok? Venga Por favor, por favor, por favor Por favor Todos en casa Quiero que pongáis en los comentarios Antes de ver esto Lo que va a ocurrir ¿Qué pensáis? ¿Que va a salir una buena? ¿O una mala que le va a hacer daño? Veamos Tres Dos Uno ¡Vamos! Iker otra vez se emociona mucho Y va a ser investigado por el FBI Iker gana Obviamente No, no, obviamente no Yo no sé nada sobre este tipo de cosas Nada Ok No Oh, oh, oh El final showdown Ok, ahora estamos bailando como en el límite de la vida y la muerte ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres que haga aquí? ¿What? No entiendo nada ¿Qué está pasando? What the Cuatro objetos cada uno Ok Bien Para recuperar vida Unos teorillos Unas esposas Una sierra Viva la vida Y otras esposas más Ok Ok Una mala, dos buenas No entiendo esto No entiendo por qué Porque hay dos vidas aquí como que están medio rotas No entiendo eso ¿Qué significa eso? Ay, mira, y este tiene tres esposas ¡Ah! ¡Qué pelotudo! Ok Era una mala y dos buenas Me arriesgo No sé si me debería arriesgar Sería muy mala suerte que me toque a mí Pero con mi mala suerte Ok, lo voy a hacer a mí, lo voy a hacer a mí No me va a tocar, no me va a tocar Tres, dos, uno ¡Ah! ¡Vamos! Ok Y ahora lo que voy a hacer es cortar la cosita esta Le voy a amarrar con las esposas Digo, amárrate tú Dentudo del horco a ver si vas al dentista Y te voy a quitar un bicho que tienes en la cara Cuidado, cuidado Ahí está Muy bien Creo que le he dado Creo que le he dado Creo que lo he matado A ti y al bicho, tío Ok, y ahora como está esposado Le puedo volver a disparar Ah, no, porque solo había una mala ¿Verdad? Así que yo me disparo a mí mismo aquí ¡Ay! ¿Tres, dos, uno? Vale Ok, qué tensión Ok Eh, eh, yo me he disparado a mí mismo Ok Sigue siendo mi turno Por haber sido valiente Voy a haber sido un chico valiente Ok Bien, lupas, gracias Dame lupas ¡Ah, más! Son siempre cuatro ahora Ok ¡Oh, más lupas! Genial, viva la vida Cuatro, tres, cuatro Cuatro y cuatro creo que eran, ¿no? Cuatro y cuatro Otra vez 50% de probabilidad Pues lo que voy a hacer es Usar la lupa Vale, es buena Así que me voy a disparar a mí mismo ¡Viva! Gracias Ya sé, soy mago ¿Cómo puedo ver eso solo rompiendo una lupa? No tiene nada de sentido Ok Voy a usar otra vez la lupa Sí, ya lo sé Ok Y ahora veo que se es mala Entonces lo que voy a hacer es Le pongo las esposas Para que no tengas turno Y voy a reventar el urt Adiós Ok Y ahora sigue con las esposas Entonces ¿Sabes qué? Voy a ir todo de una Sí Voy a usar la lupa otra vez Veo que es mala Así que le voy a volver a disparar a él Hay que aprovechar ahora que tengo la oportunidad Lo siento ¡Viva la vida! Todas menos la tuya al parecer Ok Y ahora solo le quedan las que están como rotas ¿Qué significa esa vida rota? No lo entiendo Ok Ahora le toca a él Va a hacer su jugada maestra Y seguramente ¿Estás preparado? Estoy preparado Pelotudo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? No entiendo Oh Dios mío Pero ¿Por qué ya ¿Por qué ya no tiene vida? ¿Qué? Está Fumando para tener más vida Pero no tiene vidas Oh Dios mío No entiendo nada Adiós Ah Pelotudo 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 A mí otra vez ¿Estás enamorado o qué? Pelotudo Vale Pero él no tiene vida Eso no lo entiendo Eso sí Tiene tres esposas Ok Pues ahora yo me tomo los cigarrillos Para recuperar mi vida Por cierto Estamos jugando contra una inteligencia artificial O sea que yo Podría perder un poco más fácil Pero al parecer Esta inteligencia artificial es un poco pelotuda Ok Llevamos dos malas fuera Creo que ahora solo quedan Quedan buenas Me va a beber la cervecita Me quitamos creo que Ah va a ser una mala Entonces ahora Ok Creo que sigue siendo mi turno ¿No? Lupa Cervecita Otra lupa Genial Quiero usar la lupa Sigue siendo mi turno ¿Verdad? Vale Tres malas y dos buenas Tres malas y dos buenas Tres malas y dos buenas Ok Pues ahora yo voy a mirar El espejito Mágico de Blancanieves Veo que es mala Y lo que voy a hacer Es hacerte un pequeñito Tatuaje en la cara A ver A ver Ahí Perfecto Ok ¿Y ha ganado? No sé No me enseñas nada Peloto Oh Dios ¿He ganado? ¿Qué ha pasado? Oh No me das que es dinero ¿Qué es esto? Mr. Beast Felicidades Seeker Muchísimas gracias Yo me lo merecía Llevo toda la vida Practicando Para este juego Oh wow 68.570 dólares ¿Dónde está este sitio En la vida real? Porque tal vez Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis una parte 2 Con el modo difícil Decídmelo en los comentarios Y os veo en el próximo vídeo Adiós